Mi mitos, lo cierto, lo cierto es que cuando estalló un conflicto enorme a las 4 y media de la mañana de hace dos días, que ahí fue cuando Cecilia se fue, Nito se quedó estilo como tortuga sin saber qué decirle a la vecina, que le dijo, tu perro está jugando con una pelota, y Cecilia salió de atrás a decir, no es una pelota, es un huesito, y eso no hace ruido, y ahí Cecilia se fue, y lo dejó a Nito ahí, con su suelo y su pijama rata. No hay ruido abajo, huesito rebota, 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 rebota. Bueno, pero si aceptan perros en el lugar, se la tiene que dar. Es un edificio, claro. También están perdiendo. ¿Podés tener un perro, señora? También está el dueño del departamento que no se fuma al inquilino de verano, que está, que no se banca, que te venga a culpar a los hijos. Exacto, no se banca, que venga a culpar, no es culpa de nadie, porque como decimos, si te aceptan, pero está eso también. A nosotros nos pasó cuando fuimos con la canosa, cuando fuimos con la canosa, que nos dieron un departamento de verano. ¿Era lindo? No, era muy pequeño, y de bonito se quedó con la cama grande, porque hicimos un sorteo.